¡Hola, Superestrellas! Vamos a arrancar con el noticiero de nuevo de la edición de viernes 20 de noviembre de 2020. Hay unos cambios al horario de la semana entrante, de la semana que comienza, que contiene la Acción de Gracias. Pues las escuelas van a estar cerradas el 26 de noviembre de jueves y el 27 de noviembre de viernes por la observación del Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving. Entonces, por favor, tengan en cuenta que no habrá clases en esos días. Y además, como es una semana corta, el miércoles de esa semana se convierte en un día de aprendizaje en vivo. No es que trabajan independientemente como típicamente, pero hay que conectarse a las clases siguiendo el horario de jueves. Entonces, para el día miércoles 25 de noviembre hay que seguir el horario de jueves. La señora Stafford quiere agradecerles por todo su apoyo hasta este punto en el año. La colaboración por parte de los padres, los estudiantes, el personal de la escuela, las familias, todo ha sido excepcional. Y sé que ha sido un poco difícil para muchos, pero hemos tenido un exitoso lanza de este año escolar a pesar de estar en la situación de la aprendizaje virtual. Entonces, cualquier cosa que necesiten, pues déjanos saber, pero más que todo, es simplemente querer reconocer el trabajo y dedicación de todos ustedes y les deseo un maravilloso Día de Acción de Gracias. No se les olvide que las conferencias de prekínder se llevarán a campo el martes 1 de diciembre y el miércoles 2 de diciembre. Pero las conferencias de los grados de más de kinder al tercero solo se van a celebrar el miércoles 2 de diciembre. Los reportes de calificaciones también están dispuestos en BCPS 1 electrónicamente dependiendo en los grados entre uno de dos días. El lunes 30 de noviembre para los estudiantes de grado entre primero a tercer grado y el viernes 11 de diciembre para los estudiantes entre prekínder y kinder. También si necesita pedir una copia le podemos mandar una electrónica o por correo, solamente llama a la escuela. Gracias a todas las familias que han pasado por la escuela para recoger los kits de fabricantes de ingeniería y ciencia. Si falta recoger los kits de sus hijos o hijo, pues todavía puede pasar por la escuela, pero es mejor que coordina con nosotros para asegurar que alguien está disponible y para que le podamos llevar afuera al carro. Puede pasar directamente enfrente donde pasan los buses típicamente y le podemos salir a entregar el kit. Entonces solo déjanos saber para que podamos averiguar si hay algo más que hay que entregar fuera de eso. Esos kits se van a utilizar a principios de diciembre. Por favor, no los abre antes porque no queremos que pierdan componentes para que puedan utilizarlo todo bien y correctamente con el señor FIG en la clase de él. Ahora, ya lanzamos el escuadrón héroe y muy importante, queremos que sigan al enlace www.herosquad.org. También escribe donde dice Find Your School ahí, escribe Norwood, hay que ingresar Norwood en ese enlace y luego hay que poner Baltimore en la ciudad. No ponga Dundalk. Ahí les lleva al espacio donde pueden crear su propia cuenta. Se está tardando un poco para salir la página en este caso, pero de todas maneras los estudiantes tienen que ser más involucrados por crear su propia página para la recortación de fondos. Entonces, esto se involucra un poco más y puede sentir un poco más junto con los pacientes de los cánceres de sangre que están ayudando específicamente y ver cómo están ganando fondos. Entonces, eso es muy importante, un componente muy importante. Aquí ve, hay que hacer clic en Find Your School para buscar la escuela y luego sale una forma para ingresar información. Ahora, en este momento estamos en el primer nivel, no más. Entonces, nos gustaría llegar al sexto nivel. El total que estamos buscando para toda la escuela es $2,250. Entonces, sí se puede. Sabemos que hay muchas familias y tienen amigos y familias largas que a lo mejor pueden contribuir algo, un pesito para ayudarles. Es una muy buena causa. Agradecemos cualquier cosa que pueden donar. Ahora, hay una encuesta sobre la segunda fase del regreso a las escuelas. Como están aumentando las incidencias de coronavirus. Pero a la misma vez que estamos a punto de regresar, quieren escuchar de ustedes. Si no toman el tiempo para llenar estas encuestas, no van a saber qué es lo que realmente quieren los padres y cómo opinan. Entonces, por favor, por cada estudiante de cada grado que usted tiene, por favor, llene, saca un momentico para llenar una encuesta para cada estudiante. Y lo van a tener, como siempre, en diferentes idiomas. Entonces, es muy bueno hacer eso para que podamos tratar de colaborar con ustedes para saber cuáles son los siguientes pasos con el regreso de las escuelas a los estudiantes. Ahora, un mensaje muy importante de la señora Debbie, la enfermera de Norwood. Como hemos tenido el coronavirus aumentando otra vez en sus incidencias tras todo el país y también en este estado. Lo más importante es, según los centros del control y prevención de enfermedades, el CDC, es lavarse las manos bien. Por lo menos 20 segundos. No solo con agüita nomás o por 5 segundos ya, sino con 20 segundos, con paz y calma. Y si no hay agua y jabón, puede utilizar lo que se llama un hand sanitizer. Es un desinfectante para las manos de base de alcohol que tiene por lo menos 60% de alcohol. Ahora, lavarse las manos, limpiarse las manos es bueno hacer siempre antes y después de comer, antes de tocarse la cara o la boca, después de toser o después de estornudar, antes de limpiarse la nariz. Entonces, todo en esos momentos. También algunos desinfectantes tienen algo tóxico que se conoce como metanol. Estos son algunos que han venido de otros países o que son muy mal hechos y muy baratos. Entonces, por favor, revise los ingredientes que no tienen metanol. Y aquí una lista de los hand sanitizer. Vamos a tener este enlace en la descripción. Pero tiene una lista de todo lo que no debe uno comprar. Y es la lista de recolecta, según la FDA de Estados Unidos. Y además, una guía, un recurso sobre cómo lavarse bien las manos. También se pide cualquier cambio a la información médico de sus hijos. Como si ya tienen el registro de vacunización terminada. O si le faltó recibir un examen físico. O matricularon a su hijo, pero no terminaron la parte en que tiene que llenar el médico en una cita. O al dentista, por favor, habla con ella. Se puede mandar eso directamente al fax de la escuela. Al 410-887-7057. No tiene que uno ir a la oficina. Pero si no se puede hacer eso, o si tiene preguntas, comuníquese con la señora Debbie directamente al 443-809-6029. También le puede mandar correo electrónico. Y eso está aquí incluido en la descripción de este video. También, los residentes de Maryland tienen hasta el 15 de diciembre de 2020 para inscribirse en los planes de salud de este año, de 2020-21, ofrecidos por el Estado. Estos son los que son gratuitos o bajo costo, dependiendo de la situación de la familia. Entonces, es bueno tener esa fecha en cuenta. No se les olvide de los clubes de arte y música, de que la señora Long de música y la señora Lotto de arte están exigiendo que, por favor, no simplemente lleguen y conecten a la clase. Tienen que mandarle correo para confirmar y reservar un espacio. No asume que uno puede entrar, porque si uno asume que va a entrar a la clase electrónicamente, como es virtual, y los demás ya se han confirmado y usted no lo hace, cuando ya trata de hacerlo de final, no va a haber espacio. Entonces, es mejor que desde el principio haga clic en los enlaces de aquí, correspondiendo a los diferentes clubs, para ingresarse a esos clubs, para inscribirse. Si necesita ayuda a las fiestas navideñas, como por ejemplo, para conseguir regalos para sus hijos, hay ciertos grupos que han colaborado con nosotros para ayudarles. Entonces, dependiendo de los gustos y las posibilidades de las familias, la capacidad, manda un mensaje a la señora Pau, aquí tenemos su correo electrónico, o también puede llamar a la escuela, simplemente, al 410-887-7055. Y últimamente, el concurso de autores jóvenes permanece abierta, entonces ya tenemos aquí los enlaces en la descripción de este video, y en la versión escrita del boletín, están los permisos, la hoja de cobertura, y tienen que sumitir lo que ha escrito, sea un poema o una historia corta, tienen que mandar la sumisión con la hoja cubierta, y tienen que llenar esa información de la hoja cubierta, y mandarla por email a la señora Spencer. Y aquí vamos a incluir su correo electrónico. Bueno, muchas gracias a todos, y que sigan aprendiendo, y que tengan un buen día de acción de gracias.